Quiero felicitar a las madres en este su día, sobre todo a la madre Teresa, a la madre Lupita, a la madre Juana que también está en el convento, a la madre... Son las madres que tienen hijos. Que tienen hijos. Bueno, entonces no, madres, olvídalo. La saludo otro día.